Pues aquí estamos en el capítulo de la eliminación de México del fondo del meollo de la Copa del Mundo, analizando, tratando de asimilar por qué pasan las cosas en el fútbol mexicano. Más de 50 partidos hubo en este proceso mundialista, más de 50 partidos, iniciando obviamente con el Chepo de la Torre, culminando con esta derrota con la selección de Holanda. Y bueno, pues lo que inició podrido termina de esa misma forma, porque hoy México ha sido víctima de los propios errores mexicanos, no del árbitro, el portugués se equivoca, no se equivoca, es otra historia. El asunto es que México no aprende, no aprende, lleva 20 años, o sea, parece Montessori chafa esto, porque nadie aprende a asimilar lo que se tiene que hacer en un partido de octavos de final. Y ya para qué estar triste, si ya nos acostumbramos a esto, desde el 94, bien lo decías, a ti todavía te tocó cuando avanzaron en cuartos en el 86, la del 70, no, pero somos la generación, esta generación de los octavos de final, la generación de la mediocridad. Pues bueno, mediocridad, no, yo no lo vería tanto como mediocridad, bueno, si dices que sí, porque está en el lugar 16 de 30 años, a lo mejor sí es muy mediano el asunto, pero no es tanto llegar a la mediocridad. O sea, era impensable que Miguel Herrera llevara a un equipo a la final de la Copa del Mundo, nada más tú y muchos borregos que a lo mejor se dejan llevar por los medios de comunicación masivos de que hablan y hablan y que es maravilloso el equipo. Y el propio Miguel que decía que iba a llegar a la final, yo se lo dije, frente, no vas a ser campeón del mundo y no vas a llegar ni a semifinales, pero bueno, la realidad del fútbol mexicano es esa. No, de acuerdo, pero por ahí del minuto 70 no decías, creo que el Piojo tenía razón, 1-0 ganando México, pensando en que se podía enfrentar a Costa Rica y avanzar a semifinales, en algún momento yo y en el partido pasó eso por mi mente, México sí pudo haber sido semifinalista. Pudo haber sido semifinalista y creo que México fue el propio enemigo, México fue enemigo propio, acaba de empatar Grecia, no sabemos cómo va a terminar con usted este video, no sabemos cómo va a terminar ese Grecia-Costa Rica. Mira, ponle para que veas cómo lo estamos viendo aquí. Vamos a poner el audio original. O sea, le está pasando a Grecia lo mismo que a México, el milton 90 le están empatando, pero bueno. Víctima de sus propios errores, sin duda, México en sus últimos 15 minutos, no tanto los 20, los últimos 15, haberle cedido la pelota a un rival que no quería la pelota, pues eso yo creo que cabe en la tumba, ¿no? Ahora, como en la semana se escuchaba, la CONCACAF está en tres equipos, aquí no es ni la CONCACAF, es cada selección, más allá de si eliminan a Costa Rica, hoy lo de México es parte de la historia. No se va a poder crecer o avanzar a cuartos de final si no se estructura bien, si no se planea bien. Sí, no, por supuesto. Bueno, pues ahí está la eliminación de México, el Mundial continúa, el Mundial tiene buenas selecciones, está Colombia, está... ¿para qué? ¿Vas a llorar? Para limpiar tu teléfono. Vamos a ver qué opinan todos los de Brasil total allá afuera. ¿Qué opinan de la eliminación de México? Normal, parecen nuevos desde hace 20 años, la misma historia. Otra vez, una derrota digna para ese archivo de las desgracias de México. Otra vez, se jugó como siempre, se perdió como nunca, se perdió como siempre. Pues creo que precisamente el error, tengo muy grabado un comentario que hizo Miguel Herrera en conferencia de prensa, los jugadores se echaron para atrás y eso es labor del técnico, era labor de él mover a sus elementos. Sí, México cambió su forma de juego en el segundo tiempo y dejó que Holanda llegara y pues bueno, arbitraje o no arbitraje, pues México está afuera y otra vez nos ilusiona. Algunos que no queríamos, comenzamos a creer, pero pues pasó esto. A mi gusto, a México le faltó manejar el partido en los minutos finales, fue mucha la presión del conjunto holandés y ese partido que estaban realizando con el manejo de la pelota y llegando al frente, llevando incluso el ritmo del encuentro, ya no lo pudieron sostener y ahí vino la derrota, algunas desatenciones y por supuesto también la actuación del árbitro sobre el final al marcar ese penal inexistente. Que también en el partido hubo uno que se comió por parte de los mexicanos, precisamente la falta de Héctor Moreno donde se lesionó. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Se terminaron los deseos, los ánimos, la angustia que también para algunos tenían, al final se queda en lo mismo. México puede jugar espectacular, puede jugar un mal partido, puede llegar a enfrentar al tú por tú, al que sea, pero termina quedándose en esos últimos minutos con las ganas de tener ese pase. Al ansiado momento histórico, hoy otra vez le vuelve a suceder a la selección mexicana esa ansiedad, porque se terminó el partido, le terminó por dejar fuera del Mundial. Bueno, pues otra vez México en octavos de final, misma historia, jugaron bien, perdieron igual, creo que hoy los traicionó un poquito los nervios, el gol del empate. Creo que Miguel tiene una buena base para trabajar de cara a la próxima Copa del Mundo, pero pues México ahí se quedó en el intento de hacer historia de nueva cuenta en una Copa del Mundo.